Muy buenas a todos, estamos en un juego de estos de Android De los que voy enseñando cada 2x3 en mi canal Que se llama la lista de reproducción por si queréis verla Es Smartphone Random o algo así, ¿vale? Y quería decirlo, mira, os estoy buscando ahora mismo para que no os liéis Quería enseñar este juego, Bouncy Basketball, ¿vale? Porque ya sabéis que a mí me gusta el básquet, ¿no? Ya sabéis que tengo un vídeo de NBA también, bueno Y os lo quería enseñar para que lo vierais bien, ¿vale? Mira, entramos, Minecraft Random Juegos variados de Smartphone, ¿vale? Es la lista donde lo voy a colgar Vale, entonces podemos customizar nuestros equipos, ¿vale? Desbloqueándolos Bastante intuitivo todo esto Uy, tengo la música muy alta, creo ¿Vale? Podemos desbloquear los equipos, ¿vale? Podemos ver así Estadísticas He jugado una vez 37 puntos He robado 3 veces Opciones El play dice que falla ¿Vale? Dice Si ponemos la de esto puede fallar ¿No entiendes? No entiendo 4 cuartos Y vamos a hacer 2 cuartos Para que lo veáis solo Son 90 segundos cada cuarto Y Keep Game, ¿vale? Nosotros somos Como veis aquí en medio Que me costó de verlo Es Player vs Player Máquina vs Player O máquina vs Máquina No sé por qué Esto se hacía antiguamente mucho Máquina vs Máquina Y tú te quedabas viendo la máquina Decías Que divertido Yo no estoy jugando Pero bueno, sí Se hacía así Entonces nosotros Nos vamos a coger Mira los Lakers Los Ángeles Lakers Con una estrellita Vale, nos vamos a coger Alguien medianamente bueno Como uno que he visto aquí Mira Oklahoma, ¿eh? San Antonio Toronto Mira, yo soy Toronto Que pena No puedo cogerlo Utah Washington Atlanta Boston Chicago Vale, Chicago Van a coger Chicago De visitante Contra Estos mismos Sí, vamos a pegarles una paniza Sinceramente Pero lo bueno no es esto Es lo que viene ahora Mira, mira, mira Que me subo encima de ellos O sea Triplazo Mira, mira, mira Mira, a ver si puedo A ver si puedo hacerlo Le subo encima del negro O sea Uh Mira, mira Le estaba pisando la cara O sea Uh Vale, vale Hay ganas Pero yo quiero pisar en la cara Mira, mira, mira Eh El mejor Encima de los Dos O sea Este juego es brutal Oh Vaya bandeja Más guapa Mira, mira, mira Le estoy pisando otra vez Aparte que ha tirado fuera A ver si puedo hacer un mate Bo Vaya triplazo Mira, mira, mira Es que le piso la cara entera Es que es jugar con Ay, con gente no sé Un juego muy triste Pero mola que te caga Mira, mira, lo acabo de pisar ¿Quién me pisa? ¿Quién me pisa? Oh Eso es ilegal Mate O sea, es increíble La cojo Mira, mira, mira Está pisando en los pies Y no pasa nada Uh, vaya triple En la publicidad gratuita Y el siguiente cuarto Ya lo estáis viendo O sea, es un juego así ¿Sabes? Os quería enseñar un par de juegos Pero digo Es que Mira, mira, mira Es muy bueno Mira, mira, mira El tiro que acaba de pegar Mira, me está pisando Mate A ver, no sé No sé, yo recomiendo Que lo descarguéis Y en el lavabo pues En el lavabo Te ayuda A pasar un rato agradable A ver Lo voy a pisar Lo voy a pisar Mira, mira Le piso la cara Se tira en patrán Es increíble A ver Seguimos Mira, mira, mira Chof Mate Uh 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 Habéis visto eso Era imposible No tiene sentido Ni lógica Nada Oh Mate 18 8 Es tan fácil ¿Eh? Mira, mira, mira No quiero tocar el tablero Ah Imaginaos cuatro cuartos De este La primera vez que juego Que está por defecto Menuda locura Yo ¿Qué es esto? Oh 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 No La ha quitado en medio Mate, mate, mate Mate Deu Hasta luego Me lo tiro a la pelota Ay, 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 ay Oh Me la roba en el aire No puede ser Míralo Oh Tres Uno Oh Bueno Pues esto es el juego Game over Blue winds Seguimos y ganado Mira, 31% de shoots Eh, 26% de posesión 10 robots 50% de posesión Oh, vaya, 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 vaya Pues eso es Bouncy basketball Tiene sus cosillas, eh Estaba bastante interesante Espero que os haya gustado Eh, ya sabéis que estos vídeos son cortos No sé si queréis que recomendar algún juego Y yo intento grabar O a ver si me gusta o no Vaya, vaya Ah Bueno Eso Eh, hasta luego Nos vemos en el siguiente vídeo Random A darle like y suscribiros Vamos 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 ¡Gracias!